Un restaurante en Colombia, en Carolina del Sur, está en el centro de la polémica por la camiseta que ofrece a la venta por 35 dólares. En esta camiseta se lee lo siguiente, ¿cómo atrapar a un inmigrante ilegal? Eso es lo que dice la camiseta de 35 dólares. Y bueno, no solo eso, muestra un taco como carnada. Véanla ustedes acá. ¿Qué les parece? Para algunos el mensaje en la camiseta del restaurante Taco Sid es racista. Los empleados deben vestir y vender la prenda. La propietaria del local rechazó las críticas, pero declaró que recibe fuertes reacciones de todas partes. Hemos recibido amenazas de muerte, hemos recibido amenazas de bombas, hemos recibido llamadas telefónicas de la costa oeste apoyándonos. Pagamos impuestos y creo que si usted es un inmigrante ilegal, entonces no debería estar aquí. O necesita conseguir un trabajo con el que pueda pagar impuestos. No toleramos inmigrantes ilegales.